en sus medidas desde 1 cuarto 3 16 5 16 7 16 media 3 octavos 5 octavos se agarra de esta forma se cierra se le pone el tubo que pretendemos es este hacer la tuerca flair asegurarnos que esté derecho correctamente y luego este se pone así de este lado se abre el cono y se tiene que sentar de esta forma así tienen que hacer fuerza y ahí es donde hacemos la tuerca flair nosotros así no es expander es hacer la tuerca flair un cono de 45 grados el corte el corte de este para hacer el corte esto está mal hecho está doblando el tubo para hacer el corte se pone el tubo que se pretende cortar luego le damos un cuartito de vuelta nada más y le damos la vuelta completa luego otra vez damos otro cuartito y le damos la vuelta completa otro cuartito y vuelta completa hasta que corte ok así solito tiene que caer estaba dejando entonces este es el corte que deben tener corte parejito ok entonces corta la otra vez este abajito de ahí donde habías iniciado este otro usted utilicen este otro ustedes para cortar el tubo aquí aquí hay otro pedazo para que corten otro pedacito de aquí y puedan hacer la tuerca flair siempre dale hacia enfrente no para atrás hacia enfrente ok siempre bueno pero dándole como le dices está bien o está bien así pero está enfrente ahora ya la tuerca para ponerle la tuerca presa el tubito ok si te fijas que de este lado ya yo ya le hice el flare este se llama el cono uno de 45 grados de 45 grados tiene que tenerlo ahora yo lo voy a meter en la medida que le corresponde si este es el tres octavos este yo lo tengo que meter donde dice tres octavos correcto yo busco mis tres octavos y ahí lo pongo ok ahora yo cierro este tubo aquí lo voy a sujetar y lo voy a poner siempre un octavo fuera un octavo fuera de este hasta allí hasta allí y ahora yo lo aprieto bien apretadito porque si no se aprieta se va a salir claro verdad luego posiciono yo con estos dedos así con esta mano yo lo posiciono el la agarradera el expandidor o el clay maker y ahora yo lo pongo con mis dos dedos de aquí lo puedo mover ok verdad luego ya yo le voy a dar vuelta al cono que quede en el mero centro parejo así verdad pero antes de esto no se te olvide meter la tuerca que si no de que sirve que hagas verdad entonces tienes que poner la tuerca no ya le iba a decir la tuerca entonces ponemos la tuerca y no la van a poner al revés eh la tuerca luego después de poner la tuerca cuanto dijimos que era un octavo un octavo verdad a ojo de buen cubero ok ese como ya sabes rapidito dice ahí está ya no necesita más listo ahora ya después de allí usamos la herramienta y otra vez con los propios dedos lo podemos ver sentamos el cono y que el cono el cono quede derechito así te haces poquito para acá para que no tapen la cámara ahí sí ok allí después de eso ahora sí ya estoy listo para darle vuelta yo le doy vuelta media vuelta y me regreso ok otra media vuelta y me regreso ok ok y otra media vuelta y ya me voy regresando porque a este punto yo necesito ver que si se esté haciendo como debe de ser verdad y también lo que yo quiero es que ver que este tubo no se baje porque si se baja entonces ya no se va a hacer verdad se va a salir de la posición que yo tengo ok de modo que hasta que ya se haga la ceja 45 grados que nosotros queremos hasta allí ya le vamos a dar ya sentó verdad vea que siente bien claro que siente bien como que si fuera una guacha exacto ya sentó ahí donde debe sentar ahí quiere decir que ya quedó verdad entonces ya yo lo voy a sacar todo todo hacia afuera lo saco de aquí ya lo aflojo aflojo de los dos lados y quedó mi tuerca cuando la tuerca quedó bien o el fler quedó bien la tuerca tiene que dar vuelta libremente si quedó mal no va a dar vuelta la tuerca ok tampoco tiene que estar este chueco uno para allá o para acá o sea tiene que estar derechito y bien ovaladito ok entonces dicho esto pónganse a hacerla ustedes aquí ya cuando estás listo para cerrar recomiendas ponerle algo acá como teflon tape o algo nada nada nunca utilicen teflon tape el teflon tape no es de ustedes el teflon tape es para los plomeros ustedes son técnicos o sea de emocionados ok ustedes por eso tienen que aprender a hacer las cosas correctos para que el día que traigan que yo los visite y traigan en su herramienta el teflon se los van a tirar vamos a comprar tres benes y nos venimos a trabajar contigo vamos a aprender asegúrense también que el tubo este derecho si está chueco el tubo no les va a quedar si está chueco el tubo desde un principio se va se va mal si tienen ustedes el libro aquí el libro ahí está mostrando que aquí lleva una tuerca flare y aquí es donde nosotros yo necesito hacer la tuerca flare para poderlo conectar si miren este de acá va soldado por eso se llama switch quiere decir soldado pero este y es de flare ¿verdad? ahí dice flare y ahí es donde va la tuerca esta pero hay que hacerlo ok así que hay forma de hacerlo con los aparatos adecuados así que después de que termine Enrique de hacer la tuerca se le marcó bien pásate un poquito por acá para que no quedes mucho en la cámara o pasa mira de este lado acá de este lado no pero si quedó muy bien ok ¿cuánto quedó? a ver vamos a ver quedó bien hecha ahora sigues tú asegúrate que primero siente este recuerda este tiene que sentar este tiene que sentar primero sube el cuerno para arriba sube el cuerno hacia arriba todo para arriba así y este tiene que sentar así ya que sentó ahora si ya sentamos el sentamos el cono al centro ahí se ve que va a quedar de lado si miras va a quedar de lado porque porque tu bota chueca para los que no vinieron a la clase ya ven porque no vienen están perdiendo las prácticas que no estaban contempladas pasen un poquito para acá para que puedan ver muchachos y y y y y y hay que aprender a hacer los miren para que vean lo importante que es que está salido debe quedar un octavo un octavo miren una vez a un familiar a un familiar se le tronó un una una línea de las brecas de una una Nissan una Nissan Titan se le tronó la línea y ahí anduvo batallando queriendo encontrarla y todo y ya este me dijo no quieres ir a echarle una una piada no se podía regresar a Las Vegas porque ya vivía no se podía regresar porque le dijeron que si se tenía esa de aquí ya quedó bien ahora esperando que y luego este no se podía ir y fue a dealer le dijeron que la 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 era una tuerca flair con un tubo de aluminio tuerca flair con aluminio y él no sabe ni qué pedo y fue a dealer y le dijeron que más o menos unos tres meses y ya yo fui y le dijeron y se ve qué le podemos hacer o sea la que lo tenían que ordenar de factoría exacto toda completa y ahí llegué yo y yo traía mi herramienta y le dijeron pues este es un tubo de café le dijeron y te lo hacemos saqué mi cortador como uno se lo hice le expandí la le dijeron le dijeron vete así como dice muerca flair 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 es por el tipo de conexión este así de así como se escribe flair así es una tuerca flair pero sí y tiene la herramienta que le abre, y el viejo que le abre, puede hacer menos de 5 minutos, dice la bocaquita, vamos. Todavía debería invitarte a cada ensada. Todavía. Imagínate. Sí. ¿Cómo vamos, Enrique? ¿No se puede hacer nervioso? ¿Cómo está todo nervioso? Acuérdate que los dedos, Enrique, por abajo. ¿De acuerdo? Los dos dedos por abajo. ¿Estos? Sí. Mira el maestro, por ahí vas, por ahí vas. Despacito, modo que mires de qué. ¿Ya cuando te aseguras? Media vuelta, media vuelta, hasta que mires te quedé. ¿Te regresas? ¿Te regresas? ¿Otra vez? Otra, 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 regresa. ¿Qué tal? ¿La cerveza? ¿Ahí puede tirarlo? ¿Para hacer que sí, sí, ya se mira? Ahí lo digo, es igual en guiado. Que se mire como que hiciste una guacha. No, no quedó nada. Se fue para abajo, ¿verdad? ¿Otra vez? Se fue otra vez. Y le digo que le dije, a ver, paséselo a acá, Luis, más para el barrilor. Pero este, este, te voy adentro, tú, Enrique, y asegúrate que esté apretado. Por eso les dije. No, ¿estaba bien apretado o qué sé? ¿A que sí? No, no, es que no estaba bien apretado. No, ¿sabes qué? Ya no lo pongan, porque ya estás barriendo el tubo. Esto ya lo estás barriendo. No, eso no pasa nada. Aquí, en la afuera, afuera no pasa nada. Eso todavía le puedes hacer el flare. Sí, todavía le puedes hacer el flare. Eso no pasa nada. ¿Porque ya le había apretado seguro? No, es que tiene que estar bien apretado. Ahí es donde vas a tener que apretar, porque los dos, apriete el otro también. Y ahora el otro también. Esto es lo emocionante. Hands on. Teoría es aburrida, pero... Es que, pero, tienes que ver las pins que tienen. Claro. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vas a prender los diferentes espaces del gas que va a pasar donde el equipo si no la tienes? Claro. ¿Verdad? Es la base. Sentar las bases. No puedes hacer una casa si no sientas las bases. Te modifico. Sí. Y puedes hacer una casa si no tienes el cubo y lecho. Los cimientos. Los cimientos. Las medidas, todo. A ver, ya puedes poner un mini-spin. Fíjate. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Ricky. Ah, si está burlando de ti. Es pastor. No, no, no. No, no. No quedó como hubiera querido. Sí, pero ya no, ya no. Sí, la arma. No quedó bien. A ver, ya. Miren, otra cosa que les voy a decir. Cuando hagan ese tipo de tuercas, asegúrense que no se pasen de apretada, ¿eh? Si la aprietas demasiado, esta, esta tuerca va a romper la seca. La rompe la seca. La rompe de ahí. ¿De cuánto sientas? Sí, de cuánto sienta apretadito y ya no tenga fugas, listo. Pero si la aprietas de más, va a romper la seca. No, ya cuando la vas a instalar. Exacto. Lleva, lleva su... Entre llegue y calculado. Lleva un, yo hago por regular esto, lleva por regular libras de presión. Correcto. Y se utiliza un torque. Se utiliza un torque. Es una pinza. Sí, así la venden para esto. Que es de torque. Y dice cuántas libras de presión más o menos las vas metiendo. Y así sabes que a esas libras de presión ya no hay fuga. El otro que instales ya sabes cuántas libras de presión lleva. En el torque, para que no te pases. ¿Verdad? Se han utilizado esas de verdad. Bueno, yo nada más con... ¿Tú has utilizado un ratchet o el torque? Para poner cabezas. ¿Estás así? Exacto. Ese que lleva torque nomás. No te vas a pasar de la vida. ¿Qué es la suerca? Para guías, para todo. Para que no te pases. ¿Esa está laqueada? Sí, ¿eh? ¿La tuerca? No. ¿O la tuerca? Sí, ya la laquea. No, la puedes sacar, ¿no? No, porque la tuerca... Pero cortémosle para que pueda... ¡Córtela! Ahí ya les di otra tuerca, yo. ¿Dónde está la tuerca? ¿Esta la pongo por acá o por abajo, no? ¿Ah? Sí, sí. Sí, ya cuando pongas la otra ya. Sí. Este es el pin, señor. Sí, ¿y cómo le ve? ¿Cómo le quedó? ¿Ya bien? ¿Ya ven? ¿Ya ven que ya no se salió? ¿Eh? ¿Por qué no se salió ahora? Pues lo apreté. Pues sí. ¿Primero no? ¡Metí huevos! ¡Metí huevos! Sí, sí. ¿Primero no? A ver, tú todo. Bueno, corta la quinta. Vamos a cualquier lado de tu quiera. ¿Oh, ya tiene la tuerca? Sí, pero no hay... No, sí, aquí tengo la quinta. Ah, ok. Pero ese, como ya lo había empezado... Ya. ¡Metí huevos! Ok, aquí hay otra tuerca. ¿Y va a llegar el punto donde nos vas a enseñar a soldar, man? ¡Claro! Pues por eso están ustedes aquí en Hitson. ¿No? Sí. Este es el primer paso. Dale, dale al suave o no. Bueno. Ya puedes, este... Terminar la clase del Zoom. Ok. Igual aquí, ¿verdad? Sí, eso ya. ¿Te acuerdas? Ya.